Yo estoy optimista en que sustento mi optimismo. Primero en la fortaleza cultural de nuestro pueblo. De ahí de Imana, nuestra fortaleza para resistir cualquier calamidad. Llámese pandemia, crisis económica, malos gobiernos, huracanes, temblores. México no se fundó con la llegada de los españoles. Y lo otro es nuestro proceso histórico, porque tenemos todo ese bagaje, todo ese legado que nos guía. Y por eso tenemos un pueblo excepcional, un pueblo bueno, un pueblo fraterno, solidario, trabajador. Por eso creo que vamos a salir adelante, que se va a consolidar nuestra economía este año, que vamos a seguir creciendo, que vamos a seguir manteniendo equilibrios macroeconómicos, que vamos a tener buena recaudación, que como no se permite la corrupción y no se permite el que haya lujos en el gobierno, el presupuesto nos va a alcanzar. Rinden. Bien. Entonces, en lo económico, bien. En lo social, mucho mejor. Lo político, lo mismo. Porque si se atiende al pueblo, si no hay autoritarismo, si no hay corrupción, si no se violan los derechos humanos, pues no se tienen por qué presentar problemas. Ayer estaba yo viendo, a ver si lo consiguen, un mensaje de Claudio X. González. Ayer venía yo en el avión de regreso. Dios señor, se paró. Entonces, ¿por qué está usted destruyendo el país? Dios mira, lo que te puedo decir es que entre nosotros no nos vamos a poder entender. ¿Y para qué? Te respondo. Sigue tu camino. Sí le dije a la gente humilde, a la gente que le cuesta más trabajo obtener información, les dedico mucho tiempo. Pero ya en tu caso, ¿para qué? Pierdo el tiempo. Pero, miren Claudio, estos son sus deseos del 23. Entonces, cuando me preguntas cómo veo yo este año, lo veo con mucho optimismo. Dios va a ir muy bien. En lo económico, vamos a seguir mejorando las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de los mexicanos. Vamos a seguir garantizando la paz, la tranquilidad y en la parte política, que sigamos avanzando en la revolución de las conciencias, en la politización, que no es polarización, para defender el proyecto de transformación y que nunca más regrese una forma de gobierno autoritaria y corrupta.